Música Os les presento en la mesa a los ponentes por una parte aquí a mi derecha a su izquierda tengo a Juana Juana María Hernández que es licenciada en psicología por la Universidad Complutense actualmente es la coordinadora del EOEP específico de trastornos graves del desarrollo que pertenece a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es profesora asociada en la Autónoma de Madrid además colabora en el Centro de Psicología Aplicada de la UAM y está relacionada su actividad profesional con la educación y los TEA lógicamente es experta en este tipo de tratamientos y además bueno pues botón para muestra es ponente en cursos de formación bueno pues Esther a mi Vera lleva 24 años, ahí es nada en el cuerpo de la Policía Nacional es inspectora jefa y además es licenciada en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca y diplomada en relaciones laborales pero sobre todo y ante todo es madre y eso es un plus que añade a su profesionalización en el extremo tenemos a Regina que es coordinadora coordinadora provincial de la Guardia Civil del plan de director de la Comunidad de Madrid de la CAM y casi lleva los mismos años que Esther, 21 con lo cual la experiencia en este caso es un grado Gracias Luis Buenos días lo primero agradecer la invitación y sobre todo la oportunidad de hablar de acoso hacerlo también franqueada con Esther y con Regina un placer compartir esta mesa con vosotras y agradezco la oportunidad porque afortunadamente es verdad este curso tenemos más oportunidades de hablar de acoso y esto es muy importante porque realmente hay que visibilizar esta situación esta realidad que viven nuestros chicos y que está alimentada se alimenta básicamente del silencio y que además arrastra tantas consecuencias negativas para los propios chavales pero por supuesto también para las familias y también para nosotros los profesionales entonces está muy documentado no es nada que nos estemos inventando hay muchos estudios no muchos en España también hay que decirlo pero hay muchos estudios que documentan los efectos negativos del acoso en los chicos con TEA sabemos que ocasiona problemas del aprendizaje que disminuye el rendimiento escolar en unos chicos que es fundamental ese éxito escolar sabemos que además provoca dificultades sociales disminuyen el número de relaciones y la calidad de las relaciones y sabemos que provoca malestar emocional es fundamental que nos pongamos en el lugar de la víctima todos los que estemos aquí tenemos que ponernos en el lugar de la víctima comprender y vivenciar cómo se sienten y hacer este ejercicio no es muy difícil porque seguro que si yo vos pidiera que levantarais la mano seguro que todos tenemos experiencias afortunadamente no de exclusión pero todos tenemos experiencias de habernos sentido excluidos en alguna ocasión y sabemos que la exclusión genera daño nos sentimos, sentimos rabia sentimos incomprensión sentimos inseguridad vergüenza ante una situación en la que nos hemos sentido excluidos por no sabemos qué motivo sabemos que la exclusión cambia nuestras expectativas porque si mi compañero, si mi amiga si mi familia está centrada en mis fallos en mis efectos lógicamente al final mis expectativas van a acabar gravitando en torno a mis fallos a mis efectos y lógicamente eso va a llevar a que cambie la visión de mí mismo a que cambie la autoestima y lo que es peor todavía con el tema de la exclusión y es que enseña a excluir poquito a poco todas esas personas que rodean a la persona que excluye van aprendiendo a excluir por eso es un tema muy importante en una escuela inclusiva por eso desde siempre ha sido un tema preocupante para una escuela que lucha por la inclusión porque el acoso va en contra es lo opuesto a la inclusión realmente la finalidad de la inclusión es estar juntos estar juntos para reconocer lo diversos que somos para que por una parte el chico con discapacidad se ha apreciado se ha valorado por lo que es y por otra parte los compañeros no sientan ni miedo ni prejuicio ni desconocimiento ante el chico que es diferente decía el consejero esta mañana que la inclusión es buena para ambos y es verdad ese es el objetivo no es solamente que el alumno con discapacidad sea aceptado reconocido es que los iguales también aprendan a vivir sin ese miedo sin esos prejuicios sin eso que sentimos los mayores que no nos hemos educado en inclusión cuando nos encontramos con una persona diferente o con una persona con discapacidad entonces esto es básico esto es fundamental y es uno de los objetivos de la inclusión sin embargo lógicamente algo está fallando porque también lo citaba el consejero decía que el estudio que acaban de hacer en la comunidad de Madrid señala como principal motivo o causa de acoso el tener un comportamiento diferente o tener una discapacidad algo está fallando porque está el acoso señala directamente al diferente y lo excluye y lo expulsa de las fronteras hay una presión enorme en los centros por desgracia todavía hacia la homogenización seguimos seguimos sin estar juntos seguimos sin estar reconocidos en los otros por tanto es muy importante diría que esta es la primera clave para la intervención es el pilar fundamental es que los profesores tenemos que entender que tenemos que ocuparnos no solo de la imprescindible sin duda imprescindible adquisición de conocimiento los profesores también tienen que ocuparse de enseñar a convivir también tienen que ocuparse de enseñar a convivir en la diversidad de esa aula porque la aula es diversa y ahí eso es el lema de la escuela inclusiva tienen que ocuparse los profesores de construir una convivencia que sea vigilante y beligerante ante cualquier situación de acoso tienen que fomentar y reforzar la cultura del heroísmo de la defensa del débil y por supuesto los profesores tienen que llevar a la práctica del aula valores como el respeto el compromiso la equidad las familias también tenemos un papel protagonista en casa en la educación de estos valores pero por lo que me toca sigo hablando de la escuela para decir que esos compañeros que se educan que conviven los compañeros los alumnos que conviven en el aula con chicos con discapacidad desarrollan una ética también diferente donde el respeto al diferente el compromiso con el otro y no solo con estudiar más que es lo que siempre estamos diciendo tienes que estudiar más sí pero también tienes que comprometerte con ese compañero que está ahí con su diferencia con sus necesidades ¿no? y por supuesto con la equidad con el reconocimiento de que sí igualdad de oportunidades pero la igualdad de oportunidades implica que no todos accedemos con los mismos apoyos ¿no? entonces está claro que Luis y los compañeros que se educan en el aula con Luis sigo con el ejemplo nos Pedro ahora seguimos con Luis comentaba Marte antes los compañeros que se educan en el aula con Luis comprenden perfectamente que Luis tiene una forma de aprender y de relacionarse diferente pero no lo ven como una cosa que haya que excluir o ningunear o orillear lo ven como una persona diferente con una forma de aprender y de relacionarse que necesita unos apoyos pero no se ríen ni se burlan de su saleteo porque se ha puesto nervioso porque de repente se ha producido un cambio en la dinámica del aula entienden perfectamente que es así y como tal respetan esa diferencia y se comprometen en la ayuda a ese alumno en esa situación por ejemplo junto con este compromiso con valores otro pilar fundamental para abordar los temas del acoso es que nos pongamos de acuerdo tenemos que ponernos de acuerdo profesorado el alumnado y la familia sobre el tema del acoso porque muchas veces hablamos de acoso y no estamos hablando de lo mismo muchas veces lo sabéis por experiencia el discurso de las familias es que esto es una situación de acoso y el discurso del centro es no, no esto no es una situación de acoso esto es una situación de pelea de conflicto entre iguales entonces está claro entonces está claro que el primer punto es ponernos de acuerdo en que es el acoso y afortunadamente como veis en la imagen pues cada vez contamos con más materiales para llegar a este a este posicionamiento a este ponernos de acuerdo y saber que las condiciones que definen los componentes necesarios para definir una situación para considerar una situación de acoso y no confundirla con un conflicto con una pelea de las típicas que se dan entre compañeros los componentes necesarios son que entre el agresor y la víctima hay un desequilibrio de poder evidentemente el poder lo ostenta el que agrede que es una persona más competente en términos físicos en términos psicológicos o en términos sociales aparte de desequilibrio de poder hay abuso de poder el agresor usa el poder de forma autoritaria no de forma democrática el poder se puede usar de forma democrática pero el agresor en los casos de acoso usa ese poder de forma autoritaria para dominar y someter a ese compañero que es más débil y que está en inferioridad de circunstancias además hay intención de dañar el agresor busca a la víctima y con cualquier pretexto o con cualquier toma cualquier cosa como excusa y la busca busca a la víctima para causarle miedo para causarle angustia o para dañarla y por supuesto esto lo hace también muy es una característica importante es que las situaciones de acoso son reiterativas la repetición se da a lo largo de un continuo desde a veces a algunas veces hasta siempre entonces lógicamente estas son unas características importantes que nos permiten diferenciar claramente lo que es una situación de acoso de lo que es una situación de conflicto de pelea entre iguales y una característica importante que es desoladora pero que es muy importante es que el acoso se da en grupo aunque la víctima dentro de ese grupo está sola sin apoyo de los compañeros sería muy simplista decir que en una situación de acoso solo está implicado el agresor y la víctima están también los testigos está también el grupo clase y de su actuación es clave la actuación de los testigos es clave para que el acoso aumente disminuya o desaparezca hay muchos tipos de acoso el más conocido por los medios de comunicación el más representado es el acoso físico pero está también el acoso verbal un acoso muy importante que no es solamente la consecuencia de ser acosado la consecuencia de ser acosado es que tengo un menor número de relaciones pero también es la causa es el acoso es el acoso relacionar el ignorar el no dejar participar y por último una forma nueva de acoso que ha entrado mucho más dañina y mucho más perseverante que es el ciberacoso factores de riesgo he puesto los estudios porque no nos lo estamos inventando hay factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad la exposición al acoso y está claro está súper demostrado que los alumnos con necesidades educativas especiales son más susceptibles de ser victimizados entre dos y cuatro veces más que quienes no tienen necesidades educativas especiales el riesgo varía según el tipo de discapacidad no es lo mismo tener una discapacidad sensorial que una física que una discapacidad intelectual o del desarrollo sabemos que hay mayor vulnerabilidad cuando hay problemas de comunicación y de lenguaje y sabemos que hay mayor vulnerabilidad cuando no hay habilidades sociales cuando faltan los apoyos sociales lógicamente esto nos lleva a lo que todos estáis pensando si la mayor vulnerabilidad se da cuando hay problemas de lenguaje y de comunicación y cuando hay dificultades sociales lógicamente esto ha llevado a que diversos autores digan que los alumnos con trastorno del espectro del autismo que reúnen estas dos condiciones son víctimas perfectas y ojo aquí siempre digo lo digo porque hay que decirlo muy alto víctimas perfectas no significa que estén predeterminados que sean están condenados a ser victimizados no esto lo tenemos que tener muy claro no basta con tener un diagnóstico de TEA es fundamental el contexto en que ese alumno se esté interaccionando el aula en el que ese alumno esté relacionándose es fundamental eso los compañeros con los que esté y el centro educativo en el que esté ubicado hay más factores de riesgo en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo hay mayores tasas de acoso en los centros ordinarios pero también hay acoso en los centros de educación especial el punto álgido del acoso se da entre los 11 y los 13 años hay tasas mayores en chicos que en chicas y afecta más a la parte alta del espectro a lo que tradicionalmente hemos llamado síndrome de Asperger qué hacemos con estos factores de riesgo que insisto muy documentados en investigaciones la mayor parte realizada fuera de España qué hacemos con estos factores de riesgo estos factores de riesgo nos tendrían que servir para poner en marcha programas de prevención porque para eso si sabemos que hay riesgo hay que poner en marcha programas de prevención porque está claro que con prevención y medio no tienen por qué darse caso de acoso esto nos tenía que llevar aquí a los que estemos del ámbito educativo de los centros educativos a poner en marcha claramente medidas preventivas medidas preventivas como cuáles la primera hay que extremar la vigilancia en el último ciclo de primaria y en el primer ciclo de secundaria ahí tenemos que tener los ojos y ser muy vigilantes siguiente hay que saber reconocer las señales de alarma tenemos como profesorado que reconocer las señales de alarma en los chicos cuando están siendo victimizados tenemos que usar algún cuestionario y lo que es más importante y lo quiero decir en este foro tenemos que recoger las preocupaciones de la familia porque sabemos que las familias son los primeros en detectar una situación de acoso porque los chicos a diferencia de lo que decía el consejero antes del estudio que había salido hecho en la comunidad nuestros chicos con TEA suelen contarlo suelen contar en casa lo que está ocurriendo y cuando no lo cuentan porque no tienen esa capacidad ni lingüística ni comunicativa cuando no lo cuentan los indicadores son más continuos y más persistentes más intenso en el contexto familiar entonces no hay que desestimar el testimonio de una familia que viene preocupada por una serie de indicadores que está habiendo en casa y por supuesto hay que poner en marcha campañas de sensibilización actos como estos son importantes porque sensibilizan a toda la comunidad o como esta campaña de sensibilización que tiene en marcha la Confederación Autismo España y que dice que casi la mitad de los alumnos con TEA sufre acoso escolar citan un estudio realizado en Estados Unidos que encontró que 46% de chicos con TEA eran victimizados frente al 10% de sus compañeras una cifra cuatro veces mayor lo que os decía los alumnos con TEA son de dos a cuatro veces más victimizados que sus compañeros nosotros en el estudio que realizamos con mis compañeros de la Universidad Autónoma con Kevin Van der Meyelen y con Cristina del Barrio realizamos hace ya en el 2010 un estudio de los poquitos en España que en la Comunidad de Madrid sobre el maltrato y encontramos en TEA y encontramos pues lo que estamos diciendo que los chicos con TEA la barra azul que veis ahí se ve lógicamente ¿no? a golpe de vista veis que son más victimizados que sus compañeros y que los tipos de acoso que predominan son sobre todo el acoso verbal y luego el acoso relacional lógicamente si son acosados hay que poner en marcha medidas ya de apoyo al alumno victimizado hay que enseñarle estrategias de afrontamiento que no son estrategias de tipo de evitación de que evite situaciones porque ni son tampoco estrategias de enfrentamiento son estrategias de asertividad que hay que saber hay que enseñarle a tenerla hay que adoptar medidas también para que aprendan a controlar el estrés y por supuesto tenemos que aumentar la vigilancia y el apoyo especialmente en esos tramos que os decía y por supuesto hay que reaccionar ante el acosador hay que ponerse en el lugar de la víctima y tiene que reaccionar y reparar ante lo que ha hecho tiene que asumir las consecuencias de sus actos y adoptar medidas reparadoras e incluso si vuelve a reincidir hay que adoptar medidas disciplinarias y hay que sancionar al acosador en nuestro estudio encontramos que cuando nuestros chicos con TEA eran acosados otros alumnos del aula también eran nominados esto es importante porque nos indica que el clima de esas relaciones del aula como decían en nuestro estudio las relaciones en esas aulas donde hay acoso las relaciones sociales no son fáciles las relaciones sociales no son fáciles porque no se respetan las normas porque molestan los compañeros molestan o interrumpen porque no se resuelven los conflictos nos está dando idea de un clima social del aula que es ahí porque los acosadores normalmente también encontramos en los estudios señalan que los acosadores son de la propia aula son compañeros del aula del alumno víctima entonces está claro no solamente tenemos que intervenir con la víctima y con el agresor tenemos que intervenir con el grupo hay que ir más allá y intervenir con el grupo clase y hay que favorecer la resolución de conflictos hay que airear los conflictos que se dan en el aula y se dan muchos conflictos en la interacción conflictos como este que tienen con Luis que los compañeros dicen que siempre está hablando de lo mismo que es un pesado que no ve que no me interesa es un egoísta porque no nos escucha cuando nosotros hablamos y por su parte Luis cuando dice que ¿por qué todos me cortan cuando estoy hablando? ¿por qué se van cuando empiezo a hablar? ¿por qué ponen esa cara? entonces aquí hay un conflicto y el conflicto hay que analizarlo hay que airearlo no podemos taparlo no podemos pasar como si nada hay que ventilarlo ¿por qué? porque si el conflicto se enquista puede provocar acoso entonces esta es la primera medida los conflictos que tengan los chicos entre sí hay que solucionarlo y entonces en esto nos tenemos que dar cuenta la profesorado que tenemos que intervenir y tenemos que saber afrontar y resolver los conflictos y aquí apenas intervenimos necesitamos formación para saber resolver estos conflictos y por supuesto no solo vamos a hablar de conflictos hay que promover la ayuda entre iguales la tutoría entre iguales los círculos de amigos importantísimo para que puedan compartir experiencia positiva ¿dónde ocurre el acoso? el lugar por excelencia que sale en todos los estudios es el patio el patio tenemos que hacer algo con los patios es un lugar activo de acoso relacional físico de todo y está claro que es un entorno duro que nos lleva a que tenemos que hacer una intervención específica en el patio ¿para qué? pues para que sea un entorno más seguro para que disminuya el riesgo y aumente la seguridad no puedo salir al patio y pensar que ahí voy a ser me siento inseguro me siento incomprendido me siento vapuleado ¿no? y por supuesto tenemos que hacer que el patio sea no solamente un lugar más inseguro más seguro sino también un lugar más inclusivo que fomente el juego y la relación y esto implica adoptar muchas medidas que no me detengo porque bueno implica hay medidas lo comentaba el consejero los programas patios que estamos intentando poner en marcha pues por ejemplo para que el patio no sea un lugar que esté dominado por el juego de pelota sino que los chicos puedan tener zona y espacios donde puedan estar tranquilos y donde puedan estar desarrollando otro tipo de actuaciones ¿no? y por supuesto acordar pautas comunes de actuación cualquier vigilante cualquier monitor del patio cualquier profesor que vigila el patio tiene que saber qué hacer y cómo actuar y cuando Luis se acerca a pedir ayuda porque se están metiendo con él o porque está teniendo una pelea o por cualquier motivo no puede minimizar ni puede hacer la vista gorda ni puede pensar que esto es cosa de chico sino que tiene que analizar y ver qué está pasando ahí y por último y ya acabando leyendo la señal no verbal y escrita clave está claro seguro que esto lo reclamáis toda la familia y los centros educativos tenemos que intensificar la relación y reforzar la relación con la familia siempre en la educación tenemos que ir a la limón pero que más si hay una situación de acoso hay que compartir preocupaciones y colaborar en la concreción de medidas y cierro cierro con retos también me hubiera gustado que hubiera estado la primera fila pero es verdad es una campaña sabéis el consejero lo ha dicho es un tema estrella el tema de la convivencia este año y de las medidas que se están sacando para prevenir el acoso han sacado una guía se ha sacado desde la consejería una guía de actuación contra el acoso que lo digo alto ya lo dije hace 15 días en la asociación Asperger Madrid hemos perdido una oportunidad porque esa guía de actuación contra el acoso sabiendo la vulnerabilidad enorme que tienen los alumnos con necesidades educativas especiales no hace ninguna mención ni recoge ninguna actuación específica con respecto al colectivo de necesidades educativas especiales si la primera medida tiene que ser la prevención hemos perdido una oportunidad en la prevención y en la intervención entonces tenemos que avanzar tenemos muchos retos pendientes que comprometen al movimiento asociativo aquí también tiro el testigo de decir movimiento asociativo tiene que estar implicado en desarrollar guías específicas de actuación como esta que tenéis en la imagen que la Asociación Nacional de Autismo del Reino Unido la NAS ha desarrollado se han implicado y han promovido una y por supuesto los que estéis aquí de centros educativos que escolarizan alumnos con TEA tenéis que tener un protocolo específico con medidas y acciones específicas dirigidas a eso a construir una convivencia vigilante y beligerante contra cualquier situación de acoso gracias nos hemos repartido la charla porque además de trabajar en lo mismo Regina y yo somos también amigas y hemos decidido que vamos a tener una parte genérica hablando de policía y guardia civil y después ella va a tener ya su parte sobre todo porque queremos que nos pregunten lo he hecho con toda la intención en el año 2013 la policía nacional ya hablaba de acoso escolar también guardia civil el cartel es de policía pero ya había una y no solamente preparación que en su pensamiento estaba el querer estar ahí sino que ahora que salen tantos expertos es importante que se recurra a la gente que ya tiene experiencia y esto lo digo porque es verdad que es muy complicado que tanto profesionales como docentes recurran a las fuerzas de seguridad a la hora de hablar de prevención y si existe una policía y una guardia civil que es preventiva que no cogemos malos y que creamos buenos y que estamos para ayudar a los profesionales a prevenir y eso es importantísimo cambiar el chip y tenerlo claro porque si no se tiene claro al final uno recurre a nosotros cuando ya ha ocurrido el delito recurre a nosotros cuando ya no tiene solución y estamos aquí para que se sepa que hay como decía Juana que se puede evitar que es algo que se puede prevenir y para eso tenemos que trabajar todos juntos no podemos trabajar de forma aislada en policía hay que tener muy claro que a la hora de lo que son las redes que ahora está tan de moda que todo el mundo recurre al marketing o recurre a nosotros a través de las redes sociales hay que tener claro que hay tres pilares uno es la investigación que es el de toda la vida y es precisamente en los temas de acoso cuando ya intervienen y ahí va a tocar un poquito también Regina es que realmente si se interviene ya se ha llegado tarde porque ya hay una víctima y ya hay un autor después está el tema de redes sociales y de marketing y comunicación que lo están haciendo genial pero que es marketing y comunicación es decir yo no puedo poner un tuit a arroba policía para que me solucione un tema puntual o que para corriendo se ponga en marcha si te van a ayudar pero es muchísimo más rápido recurrir o bien a investigación o a prevención que es nuestra unidad participación ciudadana que nosotros no es que nos hayamos juntado cuatro iluminados y hemos dicho esto es el futuro vamos a tirar por aquí no esto es una instrucción de la Secretaría de Estado que además está policía guardia civil y policía local es en toda España el Ministerio de Educación y Ciencia con el Ministerio de Interior que mucha gente lo desconoce y es del año 2006 este acuerdo se trata de trabajar juntos para prevenir la figura en la policía se llama delegado de participación ciudadana y es una unidad específica para esto estamos en todas las comisarías de España repito y la figura es el delegado de participación ciudadana y nosotros como decía antes no cogemos malo sino que ayudamos asesoramos para poder pues no solamente detectarlo sino ayudar también a prevenir se puede hacer a través de reuniones con la comunidad educativa que en esto de hecho hace muchos años no nos llamaban a los colegios para asesorar y ahora sí que entramos en los coles y con todos los colectivos el plan director que es el que más desarrollamos con los alumnos con los padres y con las ampas pero por ejemplo con profesionales sería lo que es el programa con contactos bueno es que le hemos cambiado el nombre antes era participación ciudadana y ahora son colectivos ahí es muy importante que todo el mundo sepa que se puede solicitar a la policía para que vaya a mi institución a mi empresa y en este caso a los colegios ¿cómo lo hacemos? tiene que ser el propio cole que nos pida que vayamos pero es verdad que hay un acceso permanente a un experto esa palabra nos gusta a un especialista a una persona que te va a ayudar que te va a decir si hay delito o no hay delito y muchas gracias Juana por todos los temas que ha tratado porque está en la misma línea y es muy difícil y es muy triste esta frase pero es muy difícil encontrar docentes que lo tienen tan claro porque normalmente se confunden y si ese profesor si a un niño con perdón de la expresión le dan una hostia eso no es un conflicto eso es un delito y si a un niño le tiran por las escaleras no es un conflicto es un delito otra cosa es que sea un menor inimputable y si encima la víctima es una persona con discapacidad peor me lo están poniendo ahí no podemos mirar para otro lado pero en ningún caso porque estamos hablando que no son conflictos ¿se puede detectar en la prevención? claro que se puede detectar son esponjas los niños cuando ven que están haciendo daño a otra persona que es diferente reaccionan rápidamente pero tenemos que estar ahí acompañando y por eso es tan importante el correo participa arroba policía punto es que es para toda España y seguridadescolar arroba policía punto es para casos de ciberbullying donde se quiera o pedir asoramiento o pedir intervención o pedir que se haga prevención para poder detectarlo sobre todo en el tema de las charlas nosotros tenemos unas charlas genéricas pero que realmente ya hay charlas para acoso escolar específicas y que se van a tratar y que podemos hablar con esos profesores con esos educadores o con esos especialistas para decir mira necesito ester porque en esta clase tenemos estos temas y como estamos en todas las comisarías yo coordino a todos los de Madrid de las comisarías de distrito y locales pues ya se hacen charlas específicas para poder tratar porque a lo mejor ya tenéis unos casos ya tenéis unas circunstancias específicas que interesa más desarrollar es importante claro se tiene que pedir voluntariamente pero cada vez estamos llegando más como era muy difícil llegar a las ampas en los colegios ¿qué hacemos? vamos a las empresas en horario de trabajo y la empresa que cuida a ese empleado llevando a la policía a la Guardia Civil ha dado una charla y se da charla a lo que son padres pero en empresas y también lo estamos haciendo sobre todo porque la figura clave del delegado para nosotros que en la Guardia Civil es igual porque está en todos los cuarteles y en todas las comandancias hay una persona que se desplaza también a donde se le necesite para prevenir y asesorar sobre todo porque aunque somos agentes de la autoridad aquí hay muchos que han corrido delante de los grises yo lo sé pero nuestros niños y nuestra sociedad cuando son esponjitas no están pensando en que esta persona si me porto mal me lleva detenido porque ya tiene otra percepción está pensando que me pinto las uñitas de azul que soy chica G68 en Twitter y que hablo su idioma y que yo le voy a ayudar y si nosotros transmitimos esa prevención porque hemos estado en el otro lado cogiendo malos y sabemos dónde está el peligro sí que podemos ayudar a esa persona que confíe en nosotros nosotros en ese momento le estamos ayudando y somos un referente y por ahí es donde hay que aprovechar los recursos que el Estado nos da gratuitos que nos llamen que vayamos y que sobre todo no cuando ha ocurrido algo sino antes de que ocurra para que no ocurra ¿cómo lo estamos haciendo también para llegar a toda la sociedad? pues con el último director general el plan estratégico de 2012 a 2016 que ahora se hará otro nuevo 16 a 2020 pues conseguimos firmar acuerdos con Down con la ONCE asociación de sordos y pena inclusión y ahí es clave no solamente para que nosotros podamos llegar a cualquier colectivo somos la policía de todos sino que nos van a formar a nosotros también porque si yo tengo en una sala de espera de una comisaría a una persona que en este caso pongo el ejemplo que nos ha pasado que es ciego y cuando pasa dice ese es el que me ha atracado que un policía no le diga que este tío que me está contando si este es ciego no ve nada no, no, vamos a ver hay que saber tratar a cada colectivo que nos cuenten esos colectivos lo que necesitamos y aprovecho para decir que con plena inclusión se va a hacer pero que hoy lo hemos hablado que por fin queremos que nos formen a nosotros también que nos formen a los policías y a los agueros civiles para que sepamos cómo tratar también en la calle a un niño o una persona que es autista porque ahí tenemos muchísimos problemas y nuestras generaciones nuestros jóvenes están cada vez más preparados no entran en la policía porque no tienen otra cosa que hacer entran en la policía porque quieren trabajar y tienen su carrera y muchos incluso habrán estudiado la especialidad y dicen ¿y por qué no podemos ayudar? ¿y por qué no me dan a mí consejos para saber cómo tratar a un niño autista? y voy a solucionar muchísimas cosas cuando se ha perdido cuando lo encuentro cómo lo tengo que tratar estamos en ello y en este curso escolar lo vamos a conseguir porque ya hay muchas instituciones y además nos lo han ofrecido y ya delegación de gobierno y el ministerio están pendientes de formarnos porque nosotros no vamos desobrados ni queremos decir ay es que digo no, no, no nosotros somos buenos en lo nuestro pero necesitamos recibir también información y formación para poder gestionar mejor y sobre todo y sobre todo que en cualquier facultad en cualquier colectivo que nos llamen porque vamos ¿cuánto tiempo vamos bien? los acuerdos que tenemos bueno los he traído aquí para que los vieran que estaban firmados y sobre todo en los últimos que hemos firmado la idea es esa poder prevenir cualquier tipo de situación y todo esto al final el hecho de estar en equipos multidisciplinares funciona porque nosotros por ejemplo dábamos las charlas con 12 años y los profes nos decían a ver Esther es que cuando entráis en clase a dar la charla todos los niños tienen redes y todos los niños tienen teléfono móvil pues venga bajamos a 10 años en las reuniones que Regina y yo estamos con policía local con la comunidad de Madrid con delegación de gobierno pues dice al alta especial de educación pues es verdad pues tiene razón lo que nos están contando ellas porque estamos a pie de obra con nuestra gente y tenemos la información y entonces bajamos la edad es decir que si de repente el colectivo autista nos dice a ver nosotros cuando estamos formando cuando estamos tal los problemas que más tenemos son estos se puede se puede que fluya la información para prevenir y sobre todo que estemos informados que sepamos lo que tenemos yo recomiendo que se lean también yo a eso no juego que esto lo ha hecho Save the Children con la universidad autónoma que el profesor Juan Calma está además también nos ha llamado para máster porque antes lo decía la policía pues tantos niños sufren ciberbullying sobre todo que el que es diferente es a por el que más van ya no lo dice la policía y la Guardia Civil ya lo dicen en los estudios y en España también se están haciendo estudios es importante tenerlos como referencia pocos pero cada vez más y el hecho de que colaboremos también podrá permitir pues que hagamos una estadística real de las charlas que nosotros damos y los niños que de repente vemos que autistas que sufren o sea hay que trabajar juntos para poder evitarlo y para poder prevenir y sobre todo a la hora de cómo actuamos los delegados está claro por qué estamos aquí esa es una noticia de hace un par de días casi la mitad de los niños con autismo sufren acoso escolar esto hay que pararlo y hay que trabajar entre todos esto vamos a pasar porque lo vamos a ver después los correos ya los he dicho y hay que tener muy claro que hay situaciones que no son conflicto que son delito y que sí seguramente el presunto autor tiene menos de 14 años y es un imputable pero eso no quita que haya cometido un delito y hay que tener muy clara la diferencia porque si no tenemos clara la diferencia no actuamos y las frases de esto es cosa de niños ahora se le llama ciberbullying ya ves tú o esto pues no venga lo que ha pasado toda la vida y ahora se le pone un nombre como está de moda no y sobre todo retirar esa idea que como es menor no vale para nada para qué voy a denunciar vamos a ver si un niño le causa a otro un daño y estamos hablando de una agresión estamos hablando de algo tipificado en el código penal es importantísimo intervenir e intervenir es denunciándolo y una cosa es la vía administrativa con la consejería de educación en este caso si están con temas en sanidad y otra cosa es la vía penal y pueden ir paralelas y deben ir paralelas si hay un niño que está sufriendo que se ha intentado suicidar por lo que le han hecho otros niños eso hay que comunicarse a la fiscalía de menores y hay que mandar un oficio y hay que ponerlo en conocimiento y ahí no podemos mirar al otro lado porque entonces un día nos encontraremos con la sorpresa que ya no llega la policía preventiva que llega la policía judicial y que dice pues mire usted delito por encubrimiento por cooperación se puede uno complicar mucho la vida por desconocimiento ya no digo moralmente porque acostarse sabiendo que uno de los niños con los que estás sufre algo y no hayas intervenido yo bastante penitencia es ya acostarse con eso pero si aún encima que moralmente no intervienes es que penalmente tienes obligación y eso hay que tenerlo muy claro y sobre todo que claro con el tema de los suicidios ha cambiado hasta la forma de trabajar policialmente porque un niño cuando llega a esa situación y más si aún encima puede padecer alguna discapacidad es que lo hemos hecho mal todos la policía las instituciones los padres los educadores psicólogos sociólogos sanitarios todos lo hemos hecho mal porque algo falla para que un niño de 14 años de 13 de 12 se intente suicidar algo está fallando y falla que les dejamos solos en las redes que les dejamos solos sin que nadie les acompañe y falla que no nos ponemos las pilas que estamos en un entorno nuevo y que no queremos ver la realidad el acoso escolar y el ciberbullying ocurre en todos los colegios de España y no lo dice la policía o la Guardia Civil lo dicen los propios chavales con lo que sufren y son estadísticas que no están ahí porque no podemos tener estadísticas son menores e inimputables pero están ahí y si manejamos eso todos los días tenemos que abrir todos los ojos y ponerlo en las pilas porque para prevenir hay que informarse y para informarse hay que conocer y si uno está ajeno a la realidad pues no lo va ni a detectar ni a prevenir eso es uno de los documentos que nosotros hacemos de todas nuestras intervenciones que son actas y en esa acta nosotros recogemos tanto el encuentro como la charla como el contacto o incluso el que tú reclames que vaya un policía de participación cienciana para ayudarte a asesorarte esto queda ahí y es una prueba para después el día de mañana la intervención que se ha hecho y eso queda internamente pero que fiscalía lo puede pedir entonces no podemos estar dando los datos por ahí pero fiscalía si lo puede pedir y ya solo recomendar ya acabo para los que porque a mí me gusta compartir lo que yo aprendo y eso las redes sociales me ayudan mucho un libro que es internet negro escrito por policías que son policías de delitos de los nuestros delitos tecnológicos que de tantas personas que visitaban las comisarías decidieron escribir un libro para prevenir es para el que no tiene ni idea la verdad es que abre muy bien los ojos y vale de como herramienta para el día a día para los que ya quieran profundizar más a nivel penal y civil el libro de la doctora Ana María Colás que además es una catedrática de la universidad autónoma y que ha escrito el primer manual y para los que ya digan pues mira yo de redes soy un friki me lo sé todo Antonio Salas que es un periodista que escribe con seudónimo y que además de sus libros siempre sacan investigaciones porque es un crack y es el que te hace ver que en el mundo real cibernético nadie te va a proteger te tienes que proteger tú mismo para estar en redes y para prevenir los delitos a los que nos enfrentamos y las situaciones del día a día que eso os daría para muchas más charlas con la identidad online la web digital y las cosas que hacemos los adultos pues es muy difícil que nuestros menores no se pierdan en ese mundo así que nos tenemos que proteger a nosotros mismos y para eso estamos aquí para formarnos y trabajar juntos muchas gracias bueno no se ve no se ve pero es madrid.participacion arroba policía.es el correo de mi unidad para cualquier para solicitar madrid.participacion arroba policía.es y participa arroba policía.es el genérico de toda España para cualquier plan y sobreazescolar arroba policía.es para ciberbullying a todo va por redes buenos días primero agradecer la invitación a este congreso segundo deciros que voy a ser normalmente soy breve pero en esta ocasión voy a ser más breve si yo es posible porque con dos comunicadoras como hemos tenido con Juana y con Esther que han abarcado casi todo incluso Esther que se supone que tenía que dejarme un espacio se lo ha comido estoy acostumbrada a ello no pasa nada hay que sacar las cosas positivas la positiva es que han hecho unas exposiciones excepcionales perfectas como digo creo que abarcando casi todos los aspectos del acoso escolar tanto en la parte docente como en la parte familiar y por ello creo que es más interesante como también así dijo antes Esther crear un canal de comunicación entre nosotros que seáis vosotros quienes preguntéis vuestras dudas vuestras incertidumbres e incluso en un momento determinado compartir alguna experiencia que hayáis tenido y que podamos entre todos pues aprender como conozco a Esther me había preparado opción A opción B y ocio C bien no obstante insisto insisto en que creo que es mucho más interesante y lo digo de corazón que seáis vosotros después de haber escuchado todo lo que se ha expuesto que realmente planteéis como decía antes dudas incertidumbre incluso que compartamos en este espacio pues situaciones personales que nos han podido pasar como docente como familia o en el momento que sea en principio voy a dar una breve exposición sobre qué hacemos policía judicial aunque yo estoy ahora en la parte de prevención cuando ya estamos frente al delito del acoso escolar solo decir que la comunidad escolar es realmente el ámbito natural donde se debería resolver estas situaciones sin llegar a que se fomentara realmente o que se produjese un delito creo que en la cabeza en la inteligencia de todos los aquí presentes está ese sentido como profesores yo soy maestra también como bueno no soy maestra estudié que es distinto porque soy igual de civil como como profesionales que somos y que sabemos cuáles son nuestras obligaciones nuestras responsabilidades deberíamos hacer que la comunidad escolar o sea que nosotros en el ámbito del colegio y de las escuelas fuese un sitio pacífico un sitio en el que realmente lo que fuésemos es aprender y no solo aprender a nivel conocimiento sino a nivel socializarnos e incluso a nivel ser compañeros en fin todo lo que vosotros ya sabéis como decía si hemos llegado al extremo de tener el delito frente a nosotros saber que como ha dicho Esther tenéis la obligación si sois vosotros desde la comunidad escolar quien detecta el delito de comunicarlo si es los padres así por lógica también y que lo que se plantea normalmente las sociedades es bueno y qué pasa porque estamos hablando de qué responsabilidad tienen realmente estos acosadores breve y de una forma esquemática quien quiera saber más se amplía sin problema pero brevemente todo el mundo dice escuchamos en los medios de comunicación bueno es que es menor de 14 años es inimputable bien como decía antes Esther si es inimputable pero es un ser es una persona a la que tenemos que reconducir me voy a meter con el acosador con la persona delincuente entre comillas le tenemos que reconducir porque vale como es pequeño como es inimputable le dejamos ahí y que siga haciendo lo que salga de la nariz evidentemente no es una acción viable para eso están nuestras fiscalías de menores en el caso concreto en Madrid tenemos dividida una parte que es protección y otra parte que es reforma en este caso efectivamente no son de reforma porque penalmente no se les aplica la ley de responsabilidad penal del menor pero si tienen que ser protegidos a algunos les puede sorprender la palabra protegido pero es cierto porque es un menor al que están causando su vida al que le tenemos que redirigir al que le tenemos que enseñar de determinadas habilidades al que le tenemos que dar conocimiento sobre la igualdad sobre el respeto mutuo sobre un montón de cosas que para qué repetir todo lo que se ha dicho aquí que en nuestro sentido común es lógico entonces ahí si se aplicarían pues determinadas normativas que vienen recogidas como en el código civil o en la ley jurídica del menor y luego evidentemente si ya tiene 14 años es mayor de esos 14 años sin llegar a cumplir los 18 se le aplicaría la ley orgánica de la responsabilidad penal del menor ello que lleva implícito bueno pues se hacen medidas realmente por decirlo de alguna forma educativas no son penas como la gente normalmente dice está condenado a en el caso de por esa especificidad de ser un menor está recogido como medidas digamos educativas que podrían variar en un rango importante de penas que sería luego el juez de menor quien les aplicaría a conciencia con respecto a las actuaciones que haya pasado o el delito que se haya cometido la gravedad del mismo y podríamos estar hablando de trabajos en beneficios de la comunidad por ejemplo en presentarse en determinados talleres centros para aprender para reforzar para hacer una serie de acciones digamos dirigidas a lo que estamos hablando de igualdad no sé ahora mismo deciros respeto por la diversidad conocimiento de que todos somos diferentes pero cada uno es único en fin todas estas cosas o en situaciones más graves podríamos estar hablando de un internamiento en un centro semiabierto o en un centro cerrado y creo que es importante porque como he dicho que iba a ser breve y lo voy a hacer como igual que ha dicho Esther como contactar con nosotros si como padres como profesionales como lo que sea queréis asesorar conocer poner en conocimiento la existencia de un conflicto o de un acoso lo que sea como contactar con nosotros ese es nuestro correo electrónico y esta es nuestra nuestro teléfono estamos abiertos como ha dicho también Esther evidentemente esta es nuestra función vale no hay gente que dice no es que no queremos molestar no no para eso estamos vale para ello estamos y sin más pues muchísimas gracias a todos ha completado la información que nos ha facilitado Esther y ahora abrimos un turno de palabra buenos días muchísimas gracias por la exposición la verdad es que me ha encantado pero también quiero decirles que desde mi experiencia profesional han cambiado las cosas es verdad que hemos mejorado muchísimo pero una de las primeras barreras que tiene es el sistema educativo limita mucho a las familias poner una reclamación una denuncia primero el propio colegio segundo lógicamente como a lo mejor los profesionales y las instituciones no tenemos las suficientes herramientas o los suficientes apoyos por inspección educativa por en el caso de la policía por otros mandos imagino más arriba yo en mi experiencia profesional en los casos de acoso la verdad es que ha sido un poco demoledor sobre todo para los padres porque muchas veces los profesionales a nivel emocional podemos tirar para adelante porque no es nuestro hijo no es nuestra hija y entonces pues decimos venga haz esto al otro que pasa que cuando a un padre ya le sensibilizas a que tiene que ir a hablar con el cole que tiene que ir a inspección que tiene que ir a no sé dónde al final tiran la toalla porque todos son barreras en muchos casos y entonces yo ya que estamos en este foro aprovecho para que todos de alguna forma cambiemos y sí que nos sensibilicemos en el tema de la policía pues también lo mismo ha avanzado muchísimo hay muchos acuerdos hay firmados convenios pero todavía hay mucha falta de formación en mi experiencia hay un colectivo del que no se ha hablado que no tiene rasgos de discapacidad que es una persona que aparentemente no le pasa nada esa persona recibe pues muchos malos tratos no sólo en el cole sino a veces con las relaciones que pueda tener en el ámbito de algún pequeño delito con la policía ¿por qué? porque los profesionales tampoco tienen esa formación para detectar que ese chico es un chico límite ligero y que realmente no es consciente a veces de ese daño o de ese robo o lo que haya hecho entonces yo pido aquí que sigamos por este camino que hemos avanzado pero sobre todo al de educación le digo que a los padres mi experiencia en bastantes casos no pocos a los padres no se les ha tratado bien policialmente y o sea las fuerzas y las policías 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 en este curso escolar y nos van a dar cursos para que lo detectemos pero lo que no se puede en un caso tan grave como el acoso escolar es poner siempre que el otro no hace aquí es un problema de todos entonces los padres se tienen que poner las pilas también porque si mi hijo es víctima de algo yo no puedo mirar para otro lado porque estoy potenciando y reforzando ese problema efectivamente que no lo hemos tratado pero si mi hijo es acosador también tengo que reconocer que mi hijo es el malote y tengo que poner medidas y en eso estamos pero claro si al final todos creemos que es culpa del otro aquí se trata que todos nos hemos puesto las pilas por lo menos hablando en Madrid la consejería de educación la comunidad de Madrid policía nacional sí sí estamos a ver la cosa va a ver todas las cosas de palacio van despacio pero el hecho de estar aquí hoy y que inaugure un consejero yo creo que ya es un camino y que a nosotros nos dejen venir verdad Regina que hace años algún jefe diría pero que pinta que pintas tú es que lo diría algún jefe que pintas tú con autistas anda anda venga coger malos en la calle que hace falta dar resultados es decir todo ha evolucionado mucho aunque nos parezca que no y sobre todo pedir la colaboración de todos para no tirar la toalla porque si por eso fuera es que la policía de la policía no intervendría ya nunca porque son casos que se suelen archivar porque son menores inimputables pero el camino que se recorre es importantísimo para prevenir importantísimo y ese niño tanto la víctima como el malote tiene que ver que se está haciendo algo que no se está mirando para otro lado que no somos nosotros mismos los espectadores pasivos ante lo que le está ocurriendo entonces yo creo que hay mucho que mejorar pero que nos hemos puesto las pilas bastante rápido en los últimos años yo veo la policía hace 24 años cuando entré y era impensable y tengo aquí dos compañeros de la Guardia Civil que podrían contar mi anécdotas de temas que realmente tú lo veías por tu sensibilidad porque ya eras madre y muchos jefes no lo veían y hoy sí lo ven y de hecho estamos aquí reforzar quizás la idea de lo que ha lanzado Esther de realmente los que llevamos un tiempo ya trabajando en este tema sabemos lo que esto es un progreso claro es que llevamos una travesía en el desierto importante entonces esto vemos los avances también porque necesitamos reforzarnos como ese aplauso que ha pedido Esther porque la lucha tenemos que seguir luchando está claro que esto es un recorrido y yo lo veo igual lo que sí que es verdad que realmente los chicos valoran mucho las charlas vuestras por ejemplo yo lo sé las charlas que se entran ellos a dar la policía en los centros educativos y más los chicos con TEA es como que les encanta porque es como la autoridad es como el principio la recuerdan siempre continuamente entonces es como una medida pues que nos está ayudando mucho pero comparto también con lo que decía Regina que realmente tendríamos que hacer lo posible para que nuestra coordinación fuera a nivel preventivo no tener que llegar ni a denuncias ni a delitos ni a que nos quedáramos ahí eso es lo que sería de buena ciudadanía ¿no? y de participación ciudadana eso sería el reto Hola buenos días muchas gracias por la exposición me ha gustado mucho también yo cuando decía tenemos niños pues no sé si has hecho con ideas suicidas que están solos en internet y que nos tenemos que plantear que hemos hecho algo mal yo soy orientadora en secundaria y uno de los mayores problemas a los que me enfrento a diario es el gran porcentaje de niños que están solos por la tarde en su casa a partir de los 11-12 años durante toda la tarde entonces no sé cómo se puede hacer frente a esto no sé si cómo hacer conscientes a los padres o sea la mayor parte de de ellos son padres que realmente tienen que trabajar tienen que estar hasta tarde trabajando y que no ven otra solución pero no sé cómo se puede trabajar esto de forma que entiendan el peligro que supone para estos niños estar solos en su casa por la tarde con acceso libre a internet y bueno con todo lo que supone vamos me lo has puesto fácil en el sentido que recurriendo a nosotros para que les demos esas charlas porque cuando salen de nuestras charlas abren los ojos y se dan cuenta que trabajar se ha trabajado toda la vida toda la vida hemos tenido que pagar hipoteca toda la vida hemos tenido que nosotros hemos sido hijos y no nos lo han dado todo quizás queremos tener a los niños controlados con un teléfono móvil y nunca estuvieron tan descontrolados entonces lo primero que hay que hacer como docente es saber lo que estamos usando lo que estamos dando si nosotros tenemos teléfono móvil en las clases ordenadores o tabletas tenemos que saber utilizarlas tenemos que saber los peligros primero el propio docente conocer el mundo digital y trasladar a los padres para que recurran a las instituciones que estamos ahí dando herramientas y ayudando nos ha pasado en muchísimas etapas de la vida una de las temáticas mayores que nos solicitan es nuevas tecnologías tanto los profesores como los padres porque hay gente que de alguna forma está en contra y no es esa la situación real la situación real es que están en nuestra era en nuestra época y lo que hay que saber es manejarlo como si de otro instrumento se tratara el caso de los padres muchas veces como decía Esther es que no se dan cuenta que así los tienen más descontrolados como ejemplo ponía en una reunión en el AMPA una madre que decía que cuando castigaba a su hijo por ejemplo lo que hacía era en casa con el wifi le cambiaba la contraseña de wifi para él era un mundo claro, imaginaos no tener wifi no tener conexión con nadie no poder acceder a su red social y sin embargo por ejemplo es una medida que a nosotros nos llamó la atención porque me parecía la medida de una madre en este caso conocedora de cómo su hijo se estaba conectando dejando conectar hay gente que no sabe ni qué hace que tiene datos móviles de qué por ejemplo es lo que se habla de ese famoso escalón de diferencia entre nuestras generaciones que no tiene por qué ser verdad es que si aquí preguntamos ahora cuántos son usuarios de redes sociales igual se pone la gente colorada no levante la mano que alguno queda mal claro es que es decir el mundo real va por ahí y mucha gente cuando preguntamos la primera pregunta de Perogrullo quién tiene redes sociales y de repente hay pues la mitad que no levanta la mano y todos tienen WhatsApp pues todo suspende la primera pregunta es decir que el mundo va por ahí para poder ayudar a sus padres también nos tenemos que poner las pilas como educadores como docentes como profesionales a mí estar manejando Telegram Twitter Instagram sí que me quita tiempo para mis compañeros dice Esther para mí no no me quita porque realmente me ayuda a estar en el mundo real y a prevenir y a detectar si no estuviera el que está en investigación está en otro tiene que preocuparse de otras cosas pero para prevenir hay que conocer para ayudar a los padres hay que estar ahí y saber entonces hay que saber lo que es delito lo que no es delito y recurrir a las fuerzas y grupos de seguridad para prevenir mensaje clave así se sacó de otras Gracias por ver el video.